Que locura, que no el sol va a durar, que una bandada de lola se asaltó Y que la raza ya no avanza más, la tortura, cuánto durará, porque estamos todos puros El día que el pueblo se satura, el pueblo se solfora, como un pobre saco y la lluvia no se apura Yo voy a cantar pa' que llores con tu sonido, yo voy a cantar pa' que vayas con tu sonido Yo voy a cantar la tormenta llamando, todos a la calle, todos a la calle, todos a la calle Y que la raza ya no va a durar, que la raza ya no va a durar, que la raza ya no va a durar Igual así vamos a hacer, ¡Arriba! Yo voy a cantar pa' que llores con tu sonido, yo voy a cantar pa' que llores con tu sonido Sabes lo que eres, sabes cuánto yo daría por sentir, cálida es tan fría como el agua de la sierra Tan impenetrable como el centro de la tierra Es como eres tú, me sabes como el que te tengo al revierto de luz y eres Es como es, como el cielo, 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 como el cielo Y que la raza ya no sabe, que te vayas y si tu sonido, me no parame la cara Para me la cara, para me la cara, para me la cara, para me la cara Para me la cara, para me la cara, para me la cara Y que la raza ya no sabe, 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 que la raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!